¿Cómo están, brothers? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva Revolución del Salvador. Imágenes épicas que usted está viendo en estos momentos. Beto Romero en la cárcel. Aquí lo podemos ver, parte de esas imágenes que son bastante impresionantes, como Beto Romero ya llegó a Mariona. Ahí lo podemos ver, el sandillón. ¡Ja, ja, ja! ¡No me se pelan en tus vatos! Ahí lo pueden ver, ahí ven su cara de aflicción cuando prácticamente le dicen ¡Ya te la comiste, sandillón! Y claro, los memes también han surgido en todas las redes sociales. Pero aquí tiene usted estas imágenes que son bastante impresionantes. Ahí lo puede ver y son impresionantes porque estos vatos antes nunca se imaginaron de que iban a terminar detenidos, que iban a terminar presos, pero pues no, no fue así. Así que vamos a ver estas imágenes que son bastante impresionantes. Ya hubiéramos querido ver a Norman Quijano, pero el cabrón sí fue más listo y se fue hacia Honduras. ¡Funes! También se fue hacia Nicaragua. La gran mayoría pues ya se dieron a la fuga, pero bueno, aquellos que pensaron que nunca los agarrarían ni nada de eso, miren, ahí lo tiene. Ojalá así hubieran sido de vivos cuando Cristiani los fue a vomitar a la cara, lo hubieran capturado, es que hubiera sido una de las fotos más épicas, pero no. El gran capo se burló de todos los diputados. Si han del fiscal, del presidente Bukele y de todos. Pero bueno, al menos nos quedaron literalmente el pez gordo. Así que aquí lo tenemos en este momento y le hago una pregunta. ¿Por qué será que al diputado Erick de Nuevas Ideas, por qué será que a él no lo hemos visto? ¿Por qué será que el gobierno no ha sacado fotografías de él? Solo vimos una, ¿se acuerda? Pero de ahí ya no vimos absolutamente nada. ¿Por qué será que solo vemos fotos de Beto Romero que acaba de ser capturado recientemente y del diputado de Nuevas Ideas? No existe ninguna foto, no existe en qué celda está, no existe absolutamente nada. Esas cosas se me hacen bastante extrañas a mí realmente. Pero bueno, aquí tenemos a Beto Romero decepcionado. Quizá su vida no pensó que iba a cambiar de esta manera. Así que ahí le dieron su cama, tiene a un compañero de, bueno, tiene una, dos, tres, cuatro. O sea, habrán cuatro personas que van a estar ahí con él. Mira, ahí lo tienen. Las personas literalmente lo que hacen es guardar abajo los zapatos. Mire, uno de la cama y aquí tiene, no sé si son los de él o son los de otra persona. Pero bueno, por lo que podemos analizar también en esta parte de acá atrás, aquí como que son los baños o algo así, está esta muralla. Y bueno, aquí podemos ver incluso la cabeza de alguien, ya sea que se está bañando o que está haciendo sus necesidades. No lo sabemos, pero al parecer esta parte que está aquí atrás es donde hace sus necesidades todos los reos que se encuentran ahí. Y bueno, ahí tiene usted estas imágenes que son impresionantes. La verdad que Beto Romero está un poco gordito, le va a caer bien los días que esté ahí. Y ahí lo tenemos. Bueno, son cosas que él ni siquiera se hubiera imaginado. Ahí lo tiene. En cambio, vamos a ver, Eric de Nuevas Ideas Capturado. Vamos a ver. Y como usted sabe, aún del diputado Eric y de su suplente, solo existe esta foto. No existe que lo hayan detenido. Solo llegaron dos policías. De hecho, ni siquiera lo agarran. No sabemos si está esposado. No sabemos absolutamente nada de esto. Entonces, ¿por qué de Beto Romero si tenemos rápido cámara, ya está hasta preso y todo el pedo? Pero no tenemos realmente del diputado Eric que fue agarrado tiempo antes. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Y sobre todo, hay que recordar que en el caso del diputado Eric, todo eso ya está bajo reserva. Es decir, que el gobierno le dijo a los jueces, ocultemos el caso y que la gente no sepa de quiénes son los más corruptos. Si hay más corruptos dentro del partido, nuevas ideas. Así que lo ocultaron. Cristian Guevara, igual, muy machito. Ahí andaba diciéndole a Héctor Silva que le iba a demandar. Y cuando se dio cuenta de que no le favorecían las cosas, le dijo al juez, le ordenó. Mire, en mi caso, oculta lo del pueblo. Y lo pusieron también bajo reserva. De igual manera, los gastos. El presidente Bukele ordenó que se ocultaran los gastos en que se invierte el dinero y está bajo reserva. Bueno, ahí lo tenemos. Lo que sí es verdad es que creo que Beto Romero de igual manera va a pasar así con su hambre. Porque yo no creo que le den mucho. Así que su hambre va a pasar bajo reserva. Porque ahí no creo que le estén dando una gran desplastada de comida. Ahí lo vamos a ver bien pechito. Así que familia, y yo creo que aquí también está Tony Saka, ¿sabes? Y tampoco hemos visto fotos de Alejandro Meizo. Alejandro Meizo salió solo una foto, pero tampoco lo hemos visto. O sea, hasta hoy no se sabe el paradero de ninguno, ni el de Eric, ni el de Meizo. Eso es lo más extraño de todos. Bueno familia, ahí le dejo a usted esta noticia imparcial. Recordándole que no tenemos evidencia de que Eric esté preso. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.